El carnaval que pasó, me reí con mi vecino Que estaba en la calle disfrazado de campesino Me dijo Delfi, ¿de qué te disfrazaste? Y yo le dije, pero tú no me llegaste Que te disfrazaste, no va a la gallina Lo que pasa es que soy demasiado fina Hoja no bocina y cuando mire para el taxi Era mi vecina, disfrazada de la... En este carnaval mi vecina no tan fácil Salió pa' la calle, disfrazada de la... En este carnaval mi vecina no tan fácil Fuera mujer es seria, disfrazada de la... Había gata chiquita, morena, blanquita Gorda, flaquita y otra con una pancha Privando y fina, privando y fina Y mira la borracha Caborracha, caborracha, caborracha Y mira la borracha Caborracha, caborracha, caborracha Cuenta mujeres seria Lazy Lazy Desfrazada de la... undermine,wei Cuenta mujeres seria Lazy, dusty Desfrazada de la... Desfrazada de la... Lazy, dusty Desfrazada de la... Lazy, dusty Desfrazada de la... Lazy, syllables Lazy, indicty Lazy, duy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!